Hace muy poquito salió a los medios unas declaraciones del expresidente uruguayo, Tabaré Vázquez, en las cuales comentaba que en su momento previó una guerra con la Argentina, juntó a su jefe el Estado Mayor para discutir cómo podía ser esa guerra, medio en serio, medio en broma, pero medio en serio, y después para evitarla fue a ver a George Bush para pedirle que, con un gesto fuerte, nos asustara a los argentinos para evitar que intentáramos invadir Uruguay. ¿Y qué hacía este Brunstein, el periodista de Página 12? Comparaba el supuesto gran padre del consenso, del diálogo, de la moderación, como era Tabaré. Decía cómo él, con formas muy buenas, con un discurso muy tranquilo, con un discurso muy quieto y poco alarmante, estaba pensando en una guerra, estaba pensando en una guerra entre Argentina y Uruguay, digo, es una más ridícula idea que se pueda pensar en el universo. Cómo con modos muy cambiantes y tranquilos estaba haciendo eso, frente a la contrafigura de esto, que era Néstor Kirchner, que con modos mucho más fuertes, con mucho más discusión, con mucha búsqueda del diálogo, se mataba por encontrar la paz. Íbamos a la Haya, discutamos con el pueblo uruguayo, y juntémonos, y hablemos, y discutamos. Cómo esta idea, ¿no?, de cómo los que con sus formas de moderación, que hacen un culto, que no cambian nada, que nunca enfrentaban a nadie, ni nunca en su vida lo van a hacer, podían terminar pensando en un escenario máximo del conflicto, digamos, la guerra, justamente el extremo, y cómo otro, en la búsqueda desesperada de la política por encontrar soluciones de paz, etc., con sus formas, alentaba a que muchos salieran hablando de un lado y del otro. Y me parece que hay una gran paradoja, digamos, una gran imagen de lo que ha ocurrido en América Latina, lo que ha ocurrido históricamente, lo que ha ocurrido en épocas recientes, en las cuales, en nuestro país, el gobierno se quiere más consensualista, que prácticamente es un culto absoluto a la idea de dialogar permanentemente, que fue el gobierno de la Rúa, terminó con decenas de muertos. Y cómo supuestamente el gobierno, o los gobiernos, este gobierno que se ha reelegido con el 54% de los votos, hace muy, muy poquitos días, que supuestamente habla, pone explícita, pone en la discusión, pone en la mesa las discusiones, justamente ha hecho de la no criminalización de la protesta social una cuestión absoluta y central. El concepto de debates y combates es un concepto que puede asustar a aquellos que plantean la unanimidad política como una panacea. Y realmente nosotros no creemos en la unanimidad política, creemos que la democracia se sustenta en la base de la polémica, de la diferencia. La democracia, el pensamiento político, es un pensamiento de diferencias que deben confrontar. La gran utopía de la modernidad y después de la caída del muro ha sido el consenso pleno, y eso no ha sido más, ni nada más ni nada menos que el enmascaramiento de una unanimidad hegemónica. Esa es, para nosotros que solemos ser llamados utopistas, creo que no hay mayor utopía que la idea de la unanimidad y de los consensos plenos, que son imposibles, salvo el consenso de Washington, que no es ni más ni menos que un consenso de los poderosos, por lo tanto no constituye un consenso universal ni constituye un consenso social.